¡Suscríbete al canal! Porque lo voy a ir a hacer al siguiente segundo que me digas que no lo haga Así que, hoy nos vamos a estar metiendo a esta página Y ya si ustedes se animan, después de que vean qué pasa Qué es lo tenebroso que nos espera en esta página Si se animan a meterse, pues me arroban ahí por Instagram Para ver qué les pasó y quién se animó a meterse o no Ok, fantasmitas, entonces eso vamos a estar haciendo básicamente el día de hoy Y, como ya les había contado, hoy estoy como bien cansada Me levanté a las 7 de la mañana por si... no, antes, como a las 6.20 de la mañana Si me siguen por redes sociales, ahí sabrán Y yo les he contado por aquí también Que, pues estoy haciendo ejercicio y ya estoy como bien, bien apuntada en esa onda Porque, pues ya saben, hashtag pandemia y demás Entonces, pues ya tenía que empezar a moverme Y, pues yo al igual que muchos, era así como que Pues cómo empiezo, qué ejercicio, dónde, por qué, o sea, lo que sea No sabía ni dónde Entonces descargué esta aplicación que se llama Daily Burn Y hoy se las vengo a recomendar para las personas que también quieran hacer ejercicio Estar en forma, tener, pues no sé, la figura que ustedes quieran La silueta, lo que gusten Dormir mejor, mantenerse saludables, lo que ustedes gusten Ok, ya que ustedes descarguen, la aplicación de todos modos va a estar apareciendo de este lado Ustedes van a poner aquí, pues, su altura, ¿no? Yo, pues, mido unos 54, ¿ok? Entonces ponemos aquí tu medida, unos 54.4 Y peso, yo peso como 50 y medio Vamos a ponerle 50 y medio Ok, entonces le damos en siguiente Y aquí, después, tú checas lo que es tu nivel, qué tanto quieres entrenar Si eres principiante, pues pones el principiante Si más o menos ya haces ejercicio, entonces le pones intermedio Y si ya tú eres todo un fit, pues le pones en avanzado Yo lo voy a poner en intermedio, por ejemplo Entonces, si se fijan, hasta acá arriba dice Entrenamiento intermedio, despertar tu cuerpo Es decir que 5 minutos de ejercicios, de estiramientos, de cosas así Es para despertar tu cuerpo Aquí nos da absolutamente todo Así de que, a ver, el primer día despertar el cuerpo El segundo día tenemos que hacer activación cardiopulmonar Después descanso, después activación Muscular y demás y demás Es decir que no vas a ir como de sopetón De que empezara algo súper heavy Y de que al rato no te puedas ni mover Primero, salto de jack 30 segundos de ahora 3, 2, 1, empieza La verdad es que está súper bueno Te asiste en absolutamente todo Te recuerda que tienes que tomar agüita Y también te da la opción Y te asiste en caso de que tú quieras hacerlo del ayuno intermitente Te dice más o menos cómo es que se tiene que hacer De acuerdo a tu peso, demás y demás Es decir que, de acuerdo a tu plan En 30 días, tú puedes lograr tu objetivo Tener la figura perfecta La que tú gustes Manténerte saludable Y perder peso Lo que tú gustes hacer Cuando tú empieces en esto del exercise Entonces, en la cajita de descripción Les voy a dejar Como pueden encontrar directamente La aplicación de Daily Burn Y espero que a ustedes les funcione igual que yo Yo la verdad es que estoy súper apuntada Con el exercise Y bueno, fantasmitas Supuse que me vieron aquí Más o menos hacer ejercicio Pámonos directo con este videíto Ok, fantasmitas Entonces ya estamos de este lado Recuerden que me voy a hacer chiquita Para que me vean a mí menos Y más grande Pues lo que vamos a estar viendo aquí, ¿verdad? Ok Entonces, fíjense El sitio se llama www.1092paradise.com O sea, paraíso 1092paradise.com Bueno Entonces, lo voy a estar abriendo Acá en mi computadora Y voy a estar grabando pantalla Justo Espérenme, espérenme Listo Ya estamos aquí grabando Ok Esta es la primera imagen que vemos Si se fijan acá arriba Dice 1092paradise.com Are you ready? O sea, ¿estás listo? Y luego I want paradise Y acá dice que la siguiente pista Se va a revolver a los 15 mil 15 mil que no sé Pero bueno Entonces Al final vamos a ver Qué rollo con eso Primero vamos a ver Lo que es la página en sí Si se fijan No le puedo dar click Yo a ninguna parte más Que donde dice aquí Click and follow Y en I want paradise Aquí sí me da opción Hacer click En otro lado No, fíjense Y pues no Ok Entonces vámonos a Pues sí En el I want paradise The choices are there O sea Las opciones Están aquí Están aquí Puerta roja peligro Puerta amarilla No tanto peligro Primero por la roja Porque hashtag Quiero peligro El paraíso no es para ti Ya lo sabía Ok Entonces vámonos para atrás Entonces vamos a seleccionar La puerta amarilla El paraíso no es para ti Ya lo sabía Por dos Ok Entonces ¿Será que le puedo dar click A otra cosa? Oh A ver Se hace para abajo Se hace para abajo Ok Pantalla negro Puedo cliquear No Otra vez La siguiente pista Se ha revelado A los 15 mil Pero se puede Más abajo Más abajo Que esta página Está infinita Oye Ya está al final A ver Déjenme Ok Ok ¿Qué está pasando? Ok Vean el cursor Y está Ahí está Vámonos Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Todo negro Vean esto Ok Ok Ah Aquí sí puedo dar click Es una persona Asomada No manches Estaba infinita Esta página Pero bueno Ok Vamos a dar click Aquí En el don Se mueve Es un vampiro ¿Qué es esos hoyos Que tiene? Ok Ahora sí Como veo los comentarios En TikTok Anulo cualquier maldición Que me traiga a ver esto Ok Vamos a escuchar ¿Están listos? Voy a subirle el volumen Un poquito Una Dos Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Ok Ese fue el audio ¿Se puede hacer para abajo? Creo que esto no Ingrese la contraseña No, ¿y yo cómo lo voy a saber? Guest area Por favor ingrese la contraseña ¿Será que el monito me dio alguna contraseña? A ver ¿Y si le pongo A ver, vamos a ponerle 192 Vamos a ponerle Paradise Vamos a ponerle 1092 Paradise Ok, no me deja Vamos a escuchar ¡Ah! ¿Qué pasa? Ahora no encuentra la página Vamos a escuchar otra vez Vamos a escuchar otra vez Un sitio de Ya ven que dice ahí De que follow me No sé qué Blah, blah, blah Se supone que esa O sea, te da un link A un Instagram Y ella te da como las pistas Entonces Definitivamente Cuando te da Algo ¿Cómo les puedo decir? Cuando te da Cuando escuchamos el sonido Te da la respuesta A la contraseña Porque aquí dice Este Blah, 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 blah Haz el Como el rompecabezas Y encontrar La respuesta Para encontrar O sea, para el siguiente piso Y dice que La contraseña O sea, como que la pista Es De que está como ¿Cómo les puedo decir? Como reflejo Y ella está Enfrente de un Pues sí, de un espejo Que dice Paradise Entonces Vamos a hacer Como al revés De lo que dice Paradise Dice que la contraseña Es Hell Vamos a poner Hell ¡Sí! ¡Ay, qué tonto! Pues sí Lo contrario De Paradise Pues es el infierno ¡Qué bueno! Vamos a grabar pantallas Otra vez Me emocioné Me emocioné Ok Ya que puse La contraseña Que era Hell Pues ya nos lleva A aquí Dice Eres especial Pero te mereces El paraíso Ah Ahora sí Ok Tanto para esto Dice Perdón Pero esta Esta pista Solamente Lo podían Como reclamar Diez personas Y pues ya Lo reclamaron Diez de diez ¿Quieres Estar como En la siguiente Prueba? Ah Y otra vez O sea Por dios Y esta mujer ¿Por qué no No dice más? O sea Ya Ya no dijo nada Entonces ¿Cuál es la siguiente Prueba? ¿Qué? No entiendo Y luego Y luego Fíjense Encontré Otra Otra Página Que se llama Algo así como Es Es como Rainbow O sea Así como que Busca el arcoiris Busca tu arcoiris Y no sé qué Pero se supone Que esa página Sí está súper maldita Porque cuando te ponen Un audio Ese audio Es la invitación A lo que sea Que sea Eso del arcoiris Pues Es una invitación Y quien lo escuche No sé qué Pero la página Está como escondida Y no puedo Encontrarla Ay qué estrés No O sea Voy a buscar En internet Que se supone Que era lo siguiente El siguiente nivel Y así Si no encuentro Se lo voy a poner Si no Pues consideren esto Parte 1 de 2 Para ver qué más sigue Con esta mujer Que Pues Nos engañó Y bueno fantasmitas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y pues bueno Si escucharon otra cosa En el audio ese Pues díganmelo En los comentarios Y pues vamos a ver Qué pasa Y voy a buscar Esa página del Rainbow Para ver de qué se trata Ok Los quiero mucho Lo estamos yendo al siguiente Les mando muchos besitos Los amo Bye Bye